María del Carmen Ramos ha rechazado rotundamente la propuesta del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que de adoptarse, afirma, la alcaldesa perjudicaría directamente a los vecinos de Belvis y Paracuellos del Jarama. Además de la oposición de otros municipios a esta propuesta, parece que los mismos técnicos medioambientales de AENA la han calificado de inviable. María del Carmen Ramos es la alcaldesa de Belvis del Jarama. Esa propuesta dice, entre otras lindezas, prácticamente que nos echen los vuelos de aquella zona a nosotros porque es que cuando levanten el vuelo que hagan el giro antes. Esto supone que esos sobrevuelos que afectan a San Sebastián nos afectarían a nosotros. Y en este caso estamos teniendo, pues nos dicen un 65-35, 65% de vuelos para Belvis, 35% para la zona de San Sebastián, pero yo creo que rondan más el 70%. La reunión entre la alcaldesa de Belvis del Jarama, María del Carmen Ramos, con la responsable del Departamento de Medio Ambiente del Aeropuerto de Barajas, Paloma Libero, ha servido para repasar algunas de las peticiones de las asociaciones de afectados por el sobrevuelo de aviones. Entre las más demandadas está la puesta en marcha de actuaciones medioambientales, las compensaciones económicas o el respeto al cierre nocturno de la pista más cercana al término municipal. Escuche que se tengan en cuenta las peticiones que, entre otras cosas, coinciden en el tema de compensaciones económicas y realización de actuaciones medioambientales. Y pedimos también y exigimos lo que siempre se pide y que esperemos que algún día nos escuchen, que las mediciones se hagan en punta, que se respeten las rutas. En una palabra, que se respete la vida de los ciudadanos y ciudadanas de toda esta zona afectada y de los más de 800.000 vecinos afectados de Madrid. Belvis también ha transmitido a ENA el enfado de los vecinos por el incremento de sobrevuelos sufridos de verano durante las obras de remodelación hechas en las pistas de Barajas.